Mis amigos, muy buenos días. Hoy te voy a decir 7 cosas que no debes de hacer con tu Nintendo Switch para que te dure muchísimo tiempo, evitar problemas a futuro y sobre todo que puedas disfrutar de la consola por muchos años porque esta consola va a estar todavía muchísimos años y que aún así te va a servir como todo lo de Nintendo durante años y años, siempre y cuando la sepas cuidar. Vamos a empezar por el primer detalle que no debes de hacer con tu Nintendo Switch. Si quieres cambiar de juego o simplemente retirar el cartucho, no basta únicamente con darle al botón de Home y retirar el cartucho. Hacerlo de esta forma podría ocasionar que pierdas algún dato de guardado o que no se haya guardado correctamente y te genere algún error cuando lo quieras volver a abrir. La forma correcta de cerrar el juego para retirar el cartucho es que una vez en el botón Home vamos a apretar la X y nos va a aparecer este menú que indica que si queremos cerrar este juego. Vamos a darle en cerrar y una vez hecho esto ya podríamos retirar el cartucho de forma segura. Si únicamente retiras el cartucho podría pasar que te salga este mensaje aunque esto únicamente limpies el cartucho y se soluciona pero lo que sí que puede pasar es que el autoguardado no haya completado o que se puedan corromper los archivos de guardado. No es que siempre tenga que pasar pero para evitarnos algún tipo de disgusto mejor cierra todo el juego antes de retirar el cartucho. Si estás jugando algún videojuego y ya no quieres jugar por un momento o sabes que vas a dejar de jugar lo ideal no es solamente que dejes en modo de reposo la consola si la dejas así no va a pasar como tal nada si son unos cuantos minutos, un tiempecito este modo de reposo lo que haría es que no gaste tanta batería la reduce lo más posible aunque dejarla siempre en este modo por días completos no la haría tanto bien sobre todo a la batería ya que una si va a tener un degrado y de igual manera si la vas a pausar únicamente unos 5 o 10 minutos media hora estaría bien pero sabes que la vas a dejar o no sabes qué tiempo la tienes que dejar sin volver a jugar lo mejor es que la apagues por completo y no solamente la dejes en modo reposo. De igual forma el tener conectada la Nintendo Switch siempre a la corriente y dejarla así toda la noche o que esté todo el tiempo conectado en el dock y que este tenga corriente también le puede hacer un daño a futuro y esto es porque las baterías que utilizan son de litio y uno de los problemas que tienen todas las baterías de litio es que tener la carga al 100% constantemente lo único que va a ocasionar es que las degrade ¿cómo las degrada? bueno esto va a ser con el paso del tiempo y es que si de aquí a dos años la batería de la Nintendo te podría durar a lo mejor unas 5 horas haciendo esto siempre y constante lo que pasaría es que la batería te duraría a lo mejor 4 horas y media o poco menos no es un daño que le vaya a ser inmediato no porque unas ocasiones la dejes cargando te va a afectar lo que sí es que el constante carga del 100% en la batería es lo que a futuro sí que la puede degradar así que lo mejor es de que no la cargues toda la noche o si está en el dock únicamente cuando estés jugando y que no la dejes siempre en el dock mientras carga cuando no la utilices y hablando del dock otro punto importante es que no dejes caer la consola cuando la quieras acoplar que luego la puedes tener en este punto y la sueltas no, la consola tienes que dejarla con la mano hasta que embone, nunca la sueltes es verdad que en esta parte del dock hay un riel o una especie de resorte que evitaría que el pin que conecta que es de USB-C a la consola pueda entrar en otra parte y por eso doblarlo es un rielecito que se va a encajar en esta parte aún así dejarla caer no sería lo recomendable siempre tú colócala hasta donde ya embono otro punto importante es que no debes de tomar la consola con una sola mano pero de los Joy-Cons si bien de esta forma yo ya estoy agarrando por la parte de atrás toda la base con la mano lo que no debes de hacer es agarrarlo únicamente de esta parte y esto sería que tú mantuvieras de esta forma la consola que si bien la consola sí que se puede sostener lo que pudiera pasar en un futuro es que se dañe el riel no se va a dañar este riel ya que este riel es metálico y es muy, muy, muy poco probable de que se pueda doblar lo que sí que puede empezar a molestarse es el riel que tiene el Joy-Con porque es de plástico y todo el peso de la consola que a ver, no pesa mucho pero todo el peso que tiene la consola caería en este riel del Joy-Con debido a eso es que cuando tú compras un Joy-Con de otra marca mucho más grande en la parte de atrás puedes notar que tiene aquí un cuadrito extra que estaría agarrando el cuerpo de la consola y evitando que si por alguna razón tú llegas a agarrar únicamente ese control ese Joy-Con que estás comprando de otra marca el propio peso de la consola y al estar más grande el Joy-Con pueda lastimar ese riel así que lo mejor es que tú tengas la consola agarrada de esta forma o a dos manos hablando de Joy-Cons ya he sabido que para retirarlos de la consola tienes que oprimir el botón que está en la parte de arriba para poder deslizarlos del riel pero este botón no funciona de la misma forma con los Joy-Con straps para retirar estos al igual que ponerlos tienen en la parte de abajo este segurito que muchos pensarían que es la parte donde se agarra la correa que iría en la muñeca pero no aquí está el seguro entonces vamos a bajarlo hasta abajo que apenas se nota cuando lo bajas hasta abajo se baja se introduce en el riel del Joy-Con y para retirarlo lo que luego se puede hacer es de que presionan el botón y lo suben a la fuerza a la fuerza sí que va a salir pero lo empiezan a lastimar entonces presionamos hacia arriba trabado el Joy-Con trap presionamos hacia abajo apenas se puede ver el movimiento que es mínimo y únicamente hacia arriba no hay necesidad de oprimir este botón ya que este botón no los traba únicamente traba la parte de abajo y lo mismo pasaría con el grip de agarre de los mandos nada más que en este caso sí que utilizaríamos también el botón para poder deslizarlo hacia arriba por último no te debes llevar la consola en alguna mochila sin ninguna funda y sobre todo si quieres llevarte también aquí algún libro a alguna computadora porque la puedes estar aplastando no tanto por la pantalla si bien si hay que cuidarla lo importante de que no se aplaste con nada es cuidar los sticks o las perillas esto es porque hacer presión en las perillas las puede llegar a lastimar aquí lo importante sería que tuvieras una funda una buena funda que sea rígida porque hay fundas que son como que de tela únicamente decorativas utiliza una funda rígida o en su defecto si lo vas a transportar una única vez o te salió a llevártela y no tienes que ir a comprar una funda para una sola vez ponle algún trapo envuélvelo en alguna prenda que tengas una camisa sobre todo para cuidar los sticks o de plano los puedes desacoplar llevártela envuelta esta en una parte y los joy-con en otra porque realmente lo que hay que cuidar son más los joy-con la consola se cuida claro pero en cuanto a agilidad lo primero que va a molestarse son los sticks de los joy-cons y mis amigos hasta aquí dejamos este video de cosas que no debes de hacer con tu nintendo switch para poder cuidarla al máximo y que te dure muchísimos muchísimos años y bueno si este video te gustó regálame un like porque me apoyas demasiado suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video y seas parte de esta familia que estamos creando de switcheros aquí en youtube y no solamente en youtube en todo internet porque también tenemos facebook, tiktok e instagram nos vamos a ver en un siguiente video amigos pásenlo muy bien saludo